Una cosilla sobre el tema de la experiencia piloto de tecnología HSW-US ¿Es así, no? HW-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-WW-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W No se lo digáis a nadie... ¡J pregnanto! ¡No se lo digáis a nadie, pero anoche ya batimos el récord del mundo! ¡Un aplauso, leche! Ya hemos llegado a 200 conexiones simultáneas, hoy intentaremos llegar a 300, ahora después, después por la tarde pondremos las gráficas de las capturas que estamos haciendo con las herramientas de gestión. Una cosita, hay unos cuantos que tenían que haber entregado ayer el pincho para que otras personas hoy los puedan disfrutar, no lo han hecho. Entonces, por favor, los que tenéis el pincho y no os acercasteis a devolverlo ayer y recoger vuestra documentación, ir a entregarlo ya. Después de esta charla me traerán los IFES de todos los que no lo habéis entregado para que os demos un homenaje, por solidaridad a todos los compañeros aquí desde el escenario. Vamos a ir dándonos una ovación de gala a todos los que no estáis siendo solidarios con el resto de los campuseros. Así que no seáis así, por favor, y los que no devolvisteis el pincho a llevarlo para que otro campusero lo pueda probar. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os parece bien? Venga, gracias. Vamos a ello, tenemos a Carlos Domingo, director general de Telefónica I+, de Internet y Multimedia y muchas cosas más. ¡Un aplauso! Gracias, Paco. Bienvenidos a todos y gracias por dedicarme una parte de vuestro tiempo. Es un placer estar aquí en México. Es mi primera visita a México. Como decía Paco, vengo de España, vengo de Barcelona. Y como yo no soy Tim Berners-Lee ni John Badocoll, a los que conocéis mucho, lo que había pensado es empezar un poco primero a una pequeña presentación mía. Y que dará pie a que os cuente un poco de qué va la presentación de hoy. Lo que ponía en la web no tiene absolutamente nada que ver con lo que voy a hablar. No sabemos muy bien cómo ha acabado hoy en la web una descripción de una presentación que no es la mía, sino que os voy a hablar de cómo se hace innovación en la sociedad en red. Ya que entiendo que todos vosotros sois gente que estáis metidos en la sociedad en red y que estáis muy pendientes de la innovación y venís aquí a Campus Party, que es el evento más grande de innovación en red que hay en el mundo. Y por tanto, estáis interesados en saber cómo eso luego lo podéis aplicar profesionalmente. Yo, como os decía, como pone aquí, soy una persona bastante normal. La presentación está en inglés, pero como veis, hablo castellano bastante bien. Entonces, si tenéis preguntas, si no entendéis algo, levantad la mano, si no después y os lo aclaro. Está en inglés porque esta presentación la he hecho en otros foros y en otros sitios no la he podido hacer en castellano. Yo soy una persona bastante normal, parece. He estudiado informática, he estado viajando por varios países, tengo un doctorado en informática. He estado trabajando sobre todo en empresas de software. Ese es mi background. Mi background es software, no telecomunicaciones, aunque trabaje en el mundo de las telecomunicaciones ahora. Y, bueno, como pone aquí, pues tengo dos piernas, tengo dos brazos, etc. Y me gustan las cosas normales como comer bien o tomar un buen vino o aquí en México un buen tequila. Pero, os quería hacer una pequeña confesión hoy como entrada de la presentación. Yo, en realidad, lo que soy es un geek. Lo que no sé si esta palabra sabéis lo que quiere decir. ¿Quién entiende lo que quiere decir ser un geek? Aquí. Bueno, veo que unos cuantos y otros no. Un geek es una persona que es un apasionado por la tecnología, ¿vale? En algunos foros es una palabra que se usaba antiguamente en modo un poco despectivo, pero que a día de hoy es todo lo contrario. Es algo muy importante. Y todos los que sabéis lo que es y os consideráis que sois geeks es algo muy bueno. Y los que no, yo sí que seguro que os considero que sois geeks porque sois apasionados por la tecnología y por eso estáis aquí, ¿no? Entonces, hay muchos rasgos que definen a lo que es un geek, ¿vale? A un geek le gusta mucho probar nuevas cosas y yo estoy siempre mirando qué webs han salido nuevas y qué servicios en Internet, qué gadgets, ¿vale? El último gadget que estoy probando es el Kindle de Amazon para leer libros digitales, que es brutal. Lo tengo aquí por si alguien lo quiere ver. No sé si ha llegado ya a México y lo habéis visto. Tengo un pleo, ¿vale? No sé si sabéis lo que es un pleo, pero un pleo es un gadget que es brutal. Os voy a poner un pequeño vídeo para hacer un poquito más animada la presentación con vídeos. Muy bien, no funciona. Ah, ya sé por qué no funciona, no estoy conectado a Internet. La conexión a Internet la tienes por aquí. Es que me he tenido que cambiar de un sitio a otro. Espera, espera, un segundito. Estos son los problemas del directo. ¿Llegará? Si no, uno de esos 200 pinchos de HTPA Plus, por favor, pasármelo y con eso me conecto. Y así no tenemos que andar con cables como en la prehistoria de Internet. A ver si esto funciona ahora. Vale, ya está funcionando. Este es mi animal de compañía. Es un pleo, ¿vale? Que es un robot, que es un dinosaurio. Si no lo habéis visto alguna vez, os recomiendo hacer una búsqueda de pleo en YouTube y mirarlo porque es totalmente alucinante. El que alguien tenga un animal de compañía que es un robot, que es un dinosaurio, es una de las señales, como os decía, de que eres un geek. ¿Vale? Volviendo a la presentación, bueno, a mí me gusta mucho escribir cosas como que estaba probando un servicio que se llama MetaX, que te permitía convertir ficheros a AVI, pero que era bastante complicado de usar, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a hablar en estas cosas tan raras que la mayoría de la gente no entiende, eso es otra señal de que eres un geek y que eres un apasionado por la tecnología. Pero lo que os quería decir, además, es que a mí me encanta venir a eventos como este porque me da la oportunidad de conocer a mis ídolos geeks. Ahí tenéis a Tim Bernersley, es una foto de hace dos años cuando lo estuvimos haciendo una conferencia juntos en Campus Party Valencia. Este es Marcelo Branco, que es el que organiza la Campus Party en Brasil, trabaja para Futura y que es uno de los expertos mundiales en temas de software abierto. Ahí tenéis una foto de John de la charla de ayer y estos, por supuesto, son los ultra super mega geeks del mundo mundial, que son Paco y Belinda, que se dedican desde 12 años a organizar la mayor reunión de geeks del mundo, que es la Campus Party. Bueno, pero no soy un geek normal y corriente, soy lo que se llama un geek conectado, que es un poco la transición que ha habido en los últimos años con el boom de internet y de las redes sociales. Los geeks, los apasionados a la tecnología, lo que han pasado es ser a gente que no solo está apasionada por la tecnología, sino que además lo hace en red. Y eso es lo que entiendo que sois vosotros también. Estoy en Facebook y tengo un montón de amigos en LinkedIn, bueno, amigos entre comillas, porque 750 amigos no los tiene nadie, sino son conexiones y gente con la que te relacionas. Tenía un blog, pero los blogs están completamente pasados de moda, dejar los blogs porque eso es cosa del pasado. Yo empecé un blog en el año 2005 y si vais y miráis mi blog ahora, que está en la URL ahí como documento histórico, pues veréis que no lo actualizo desde un año. El motivo que no actualizo el blog es porque ahora lo que me permite comunicarme de una forma muchísimo más eficiente con la gente con la que quiero estar en contacto y transmitir mis inquietudes, son las herramientas de micro blog, o sea, el Twitter que todos conoceréis. ¿Cuántos de aquí tenéis cuentas de Twitter? Muy bien, muy bien. Entonces, todos vosotros sois geeks de la sociedad en red. Esto me congratula bastante. Bueno, hay un libro, hay un señor que se llama Malcolm Gladwell que escribió un libro que se llama El Tipping Point y en el libro El Tipping Point describe mucho, en otros términos diferentes, pero lo que quiere decir ser un geek en la sociedad en red, ser un apasionado por la tecnología en la sociedad en red. Y usa tres palabras, una es un conector, que es una persona que se dedica a conectar gente porque tiene muchas relaciones y conecta a gente y sabe cuando necesita algo con quien tiene que hablar o cuando alguien le pide algo a quien se lo tiene que comunicar. Una palabra en inglés que se llama Maven, que es como una especie de broker de información, que es alguien que tiene siempre mucho conocimiento de mucha información, de muchas cosas que pasan y eso es la única forma de hacerlo, es estando en internet y recibiendo muchísima información constantemente y que permite modificarla. Y luego un salesman, porque a fin de cuentas la gente que está en sociedad en red y que son apasionados de la tecnología, siempre tienes que estar peleando por hacer cosas nuevas y por venderlas y tienes que saber no solo hacerlas, sino comunicarlas. Y eso es tan importante como hacerlas, ¿vale? A mí, como veis, yo soy un fan de Malcolm Gladwell, pero también soy un fan del otro Malcolm, que es el Malcolm de la naranja mecánica. No sé si os habéis dado cuenta que me lo he puesto además a drede para hacer una pequeña referencia aquí. Y bueno, para daros un pequeño ejemplo, ¿cuántos tenéis cuenta de Facebook aquí? Muy bien, muy bien. El otro día tenía un dato que es muy, muy, muy revelador. En México, Facebook ha pasado de tener un millón de clientes a tener cinco en menos de un año. Lo cual quiere decir que está teniendo un crecimiento tremendo y que esta sociedad, desde luego, quiere estar en red y quiere estar en conectada. Ese es un ejemplo de hace dos años, cuando fue mi cumpleaños y fue la primera vez en mi vida que más gente me felicitó el cumpleaños por Facebook que por ningún otro medio. Entonces, ahí llega un momento de despertarte y darte cuenta de decir, joder, algo está pasando con la sociedad cuando la gente ya no me felicita el cumpleaños por teléfono o un SMS o un e-mail, sino que ya se van a Facebook directamente y postean ahí en el Google felicitándote. Y encima hay mucha gente además que te felicita, que no sabes ni quién son porque los tienes conectados al Facebook de un día que los has conocido en una reunión. Pero se acuerdan de ti gracias a Facebook y tienen el detalle de felicitarte. Muy bien. Entonces, como decía Paco, yo trabajo para Telefónica. Telefónica es la empresa corporativa donde está Movistar México. Telefónica es el nombre corporativo, Movistar es el nombre comercial que todos conocéis aquí en México. Y bueno, soy director general, como decía Paco, que es muy fancy, muy chulo. Y yo me incorporé en Telefónica y más D, que es la parte de y más D de Telefónica, en el año 2006. Y fue un momento aquellos de yo venía de empresas de software, de empresas pequeñas, startups y tal y cual, y de repente te llaman de una súper multinacional como Telefónica. Y es un momento parecido al de Star Wars cuando se acerca Darvader a Luke y le dice, soy tu padre. Y se confiesa que es su padre. Y es decir, bueno, ¿esto qué me está pasando a mí? Y luego me di un poco cuenta de que no, de que el que las empresas grandes y las multinacionales estén contratando a gente como yo, es porque están también reconociendo que la innovación y la sociedad en red son muy importantes. Y que para eso lo que tienen que tener es gente que esté metida en la sociedad en red. Entonces, mi presentación a partir de ahora va a ir precisamente a contaros un poco mi experiencia estos últimos tres años, viendo cómo podemos en las empresas grandes, en las multinacionales, coger gente como vosotros o gente como yo, que estamos metidos en temas de que somos geeks, nos somos apasionados de la tecnología, que estamos metidos en la sociedad en red y cómo poder usar todas estas herramientas de la sociedad en red para ayudar a hacer innovación en las empresas grandes. Una pequeña prueba aquí que quería hacer es, ¿cuánta gente de aquí tenéis menos de 25 años? ¿Y cuánta gente tenéis menos de 35 años? ¿Cuánta gente tenéis menos de 45 años? A ver, levantar solo la mano los rangos, porque si no todo el mundo acabará levantando la mano. Bueno, veo que estáis como en tres rangos, de entre 25, 35, 45, me ha parecido ver como un tercio, un tercio, un tercio. Una de las cosas que es muy importante es que en algún momento tendréis que trabajar muchos de vosotros, algunos ya lo debéis estar haciendo, yo en mi vida profesional, como habéis visto, estudié mucho porque intenté alargar el trabajar todo lo que pude, pero eventualmente para ganarse la vida uno tiene que trabajar. Y lo que os quería contar aquí un poco es cómo ese conocimiento que tenéis vosotros de internet y de la sociedad en red y cómo ese espíritu innovador que tenéis y que demostráis viniendo a un evento como este, lo podéis usar profesionalmente. Y cómo podéis entrar en multinacionales y ese conocimiento que tenéis vosotros de lo que es Twitter, de lo que es Facebook, cómo funciona, cómo te conectas, etcétera, cómo se puede aprovechar para ayudar a empresas grandes a innovar. Así que de eso va a ir un poco mi charla. Una cosa, no sé si os acordáis, los que habéis dicho que tenéis más de 35 años o 45 años, os acordaréis de la película Wall Street. De hecho ahora está Oliver Stone grabando Wall Street 2 y es bastante interesante que precisamente en los tiempos en los que corremos Oliver Stone esté grabando Wall Street 2 porque Wall Street es la película que se grabó en los años 80 cuando pasamos por otra de estas épocas financieras turbulentas donde todo lo financiero parecía que era lo que predominaba y de repente hubo una crisis. En aquella película Michael Douglas, que es el personaje principal, decía una frase que era Greed is good. Greed es avaricia. Y decía la avaricia es buena, hay que ser avaricioso, hay que estar intentando ganar cuanto más dinero mejor. Y eso provocó una crisis financiera. Ahora estamos en una situación en la que ha pasado lo mismo. Ha habido en los años anteriores una época en la que Greed era bueno e intentar ganar cuanto más dinero mejor sin pensar en nada más era bueno, pero eso ha provocado una crisis financiera. Y estamos ahora en una situación en la que se ha pasado de Greed is good a Geek is good. Es decir, lo bueno sois vosotros, los que ahora están poniéndose en valor precisamente durante esta crisis financiera cuando hay que ser más innovador, hay que ser más eficiente, hay que estar más conectado, etc. es la gente que está en la sociedad en red. Bueno, ¿cómo articulamos esto? ¿Cómo se aterriza todas estas cosas de la sociedad en red y de la innovación, etc., etc., en una empresa? Bueno, os lo voy a explicar con cinco ejes. Un eje que es cómo la compartición de todo es muy importante. Otro eje es cómo la conversación que tienes con la gente es muy importante. El tercero es la cocreación y el crowdsourcing, el usar la comunidad para crear. Es el tercer eje. El cuarto son las redes de innovación, que está íntimamente relacionado con el tercero. Y finalmente el quinto y el más complicado es los temas de cultura y organización. ¿Cómo la sociedad en red impacta a la cultura y a las organizaciones y cómo se puede aprovechar eso para innovar? Bueno, compartición. Como sabéis, uno de los fenómenos que ha habido en la web 2.0 es que nos ha facilitado un montón de herramientas de compartición de cosas. Aquí tengo algunos ejemplos de YouTube, que hoy en día todo el mundo lo conoce y lo usa para compartir vídeos. De Flickr, donde todo el mundo sube fotos, las están ahora ya incluso geotagueando para que puedas saber dónde se han tomado forma automática, etc. Herramientas más corporativas tipo Slideshare. ¿Cuánta gente conoce Slideshare aquí? Vale, pues para los que no lo conozcáis y para los que los conozcáis, lo que he hecho es subiros directamente la presentación de hoy aquí a mi cuenta de Slideshare, para que la tengáis aquí. Estamos empezando a subir desde Telefónica muchas de las presentaciones corporativas a Slideshare para que todo el mundo las pueda ver y no quedarnos nosotros con la información o no compartirlo, etc. Sino empezar a usar precisamente estas herramientas corporativas, esas herramientas de la web 2.0 con objetivos corporativos. Aquí tenéis otra persona de mi equipo que se llama Eduardo de la Fuente. Se está haciendo un training interno sobre cómo hay que hacer presentaciones en público y lo que ha decidido es coger y subirlo todo a Slideshare y que sea totalmente público para que esto no solo alguien de Movistar o de Telefónica se beneficie, sino cualquier persona más allá. Esta tendencia de compartir todo es muy importante y es de alguna forma una tendencia que ha empezado antes en el mundo de consumidor y en el mundo de la web 2.0 y que ahora poco a poco está empezando a aparecer en el mundo corporativo. Uno de los fenómenos importantes que ha pasado con la sociedad en red es que muchas de las innovaciones han pasado antes en el mundo del consumidor que en el mundo corporativo. Y el mundo corporativo está ahora intentando de alguna forma incorporarlas en sus prácticas. ¿Qué más? ¿Cómo compartimos? El cómo compartimos cosas también ha cambiado. Estaba comentando sobre YouTube. YouTube es una herramienta que nos ha facilitado muchísimo y nos ha abierto los ojos a poder compartir las cosas en un formato multimedia como es el vídeo, que es un formato muchísimo más eficiente que el texto porque con mucha más brevedad puedes comunicar más cosas. En Telefónica y más de cuando llegué yo había un repositorio de documentos. Nosotros somos una empresa muy grande como toda la IMAX de una multinacional y se hacen un montón de proyectos al cabo del año y cuando tú te planteabas hacer un proyecto nuevo pues tenías que irte a un repositorio de texto y buscar en el texto pues un documento. A lo mejor la memoria era de 150 páginas y ahí tenías que buscar las palabras claves para saber si hablaban de una cosa que te interesaba o no, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho en los últimos dos años aprovechándonos de herramientas como YouTube o herramientas como Kite que es la que veis en la foto? Hemos creado todos los repositorios internos y externos de información, los hemos pasado a vídeo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hacemos un proyecto, en vez de coger y hacer un proyecto donde se explica en la memoria las 120 páginas de lo que se ha hecho en el proyecto, simplemente creamos un pequeño vídeo, os voy a enseñar uno que está por aquí. Esa es una demo de una cosa que se llama el Club ASL. Ese es Alberto, es un chico que trabaja conmigo en Barcelona y aquí él está en el vídeo explicando una demo de cómo puedes agregar líneas inalámbricas para aumentar el ancho de banda. Os lo voy a pasar así. Se explica cómo estás viendo vídeo por internet y si tienes dos líneas inalámbricas y las consigues agregar, pues entonces eres más eficiente bajando información y los vídeos en mejor calidad, etcétera, etcétera. Ese es un vídeo que dura dos minutos y solo con dos minutos tú puedes entender perfectamente de qué va el proyecto versus en el pasado, que si yo quería entender cómo funcionaba este proyecto tenía que estar leyéndome una memoria. No solo eso, lo subimos a YouTube para que todos vosotros lo veáis y a alguien se le ocurre, en el caso de Alberto además ha pasado, se le ocurren mejoras, se le ocurren sugerencias, se le ocurren formas de poder colaborar o poder trabajar en grupo, modelos de negocio de cómo se puede vender esta tecnología, etcétera, etcétera. También hacemos otra cosa bastante interesante que es, hemos creado un canal donde tenemos presentaciones con emprendedores, estamos invitando a emprendedores a que vengan a dar charlas dentro de Telefónica y lo que hacemos es grabamos esas presentaciones que se hacen internas para Telefónica y las ponemos en YouTube para que cualquier persona de fuera las pueda ver. Os invito a hacer una búsqueda de Telefónica y más en YouTube y ya veréis que están todos estos vídeos y como decía antes a Roberto, la persona que estaba hablando antes, estas presentaciones de aquí, que estemos en la Campus Party, están también luego todas en YouTube y es una forma de poder compartir la información con todos que nos hace ser más eficientes y llegar a innovaciones más grandes compartiendo el conocimiento. Bueno, lo siguiente que os quería comentar era no de compartición de conocimiento, sino de la conversación. Esta es una palabra que se usa mucho en Internet hoy en día, como el tener una conversación unos con otros es importante y herramientas como Facebook o como las redes sociales, Twitter, etcétera, etcétera, nos han permitido que haya una conversación en Internet que genera nuevas ideas, genera nuevas iniciativas. Eso es una cosa que a mí me gusta llamarlo el efecto de la máquina de café virtual. Los que trabajáis en empresas os acordaréis antes que había en las esquinas en algún sitio una máquina de café o una máquina de agua y ahí era un poco donde la gente se juntaba por la mañana para charlar, a ver qué ha pasado, qué has hecho, etcétera, etcétera. Y hoy en día ese mismo efecto donde esa transmisión informal de comunicación pasaba en la máquina de café, pasaba de forma virtual usando las redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se aplica esto a una empresa? Bueno, todos, como habéis dicho antes, conocéis Twitter. ¿Cuántos de vosotros conocéis Yammer? Bueno, veo que una persona lo conoce. Muy bien. Yammer es una versión de Twitter que sirve para las empresas y que es una versión como corporativa de Twitter que pues tiene seguridad, permite que no está abierto al público, obviamente, porque se discuten cosas internas de empresas. Tú puedes gestionar administración si quieres dar de alto o dar de baja a un usuario, cosa que en Twitter lo tiene que hacer Twitter y tú no lo puedes hacer, etcétera, etcétera. Pero tiene fundamentalmente lo mismo y una de las cosas que hemos visto que estaba pasando en nuestra empresa es que hemos pasado de usar email, el email era la forma de comunicarte regularmente, empezar a poner blogs, a poner wikis y ahora lo que está siendo la forma más eficiente de comunicarnos es el micro blog, que es el Yammer. Nosotros esto lo implantamos además de forma, como digamos, sin pedir permiso, porque tú puedes darte de alta de Yammer si lo usas sin ciertas funcionalidades gratis y simplemente lo cogimos, nos dimos de alta, cogimos el dominio de Telefónic y más D y en menos de un mes teníamos a 350 empleados usándolo para comunicarse y ahora se ha convertido en una de las herramientas más importantes de comunicación interna. Os lo quería enseñar aquí un poquito para que veáis cosas que se pueden postear, cómo funciona. Es como una especie de micro blog, como podéis ver. Vale, aquí ya he posteado yo en Yammer que ayer hubo la presentación de la comunidad de developers de Movistar en México y que este era el URL para que la gente la supiera. Por aquí la gente va posteando otras cosas. Esta persona, Alonso Álvarez, por ejemplo, es una de las personas más activas y trabaja en una cosa que le llamamos el observatorio tecnológico dentro de Telefónic y más D que es alguien que está mirando qué pasa con las tecnologías. Entonces, si veis el tipo de cosas que postea, pues está posteando reflexiones sobre las llamadas de voz, está posteando cómo en Estados Unidos es el número uno en consumir datos, que hay un informe de Japón sobre cómo se usa el micro blog y las redes sociales en Japón, etc. Entonces, es un ejemplo de cómo una herramienta de la web 2.0 que es totalmente orientada a consumidor como Twitter, ahora se está usando dentro de las corporaciones y cómo las corporaciones la están utilizando para comunicarse entre ellos mejor. La siguiente área que quería tocar era el área de la co-creación o de cómo hablar con... Uy, me estoy dando cuenta que la parte de arriba de las slides no salen, así que... Bueno, no os estáis perdiendo el título, pero espero que con la explicación estéis siguiendo lo que hago. Bueno, la co-creación quiere decir el empezar a darte cuenta, y yo como director de IMAS de Interno, es una de las cosas que tengo bastante asumidas, que la innovación no viene solo de dentro, sino que la innovación viene de fuera también, y que tienes que de alguna forma buscar mecanismos para poder crear conjuntamente con la gente que está fuera de tu empresa, que no puedes pretender hacerlo todo desde tu empresa. Esto es la siguiente parte que os hablaré, que son las redes de innovación, la innovación abierta, van mucho en la misma línea. Ejemplos de co-creación muy grandes que hay, y uno de los grandes que ha habido en Internet hace poco es la plataforma de aplicaciones de Facebook. Como veis ahí, cuando Facebook la creó, en menos de 5 meses había más de 500 aplicaciones. Esto es imposible, si Facebook se hubiera querido poner a hacer todas las aplicaciones ellos mismos, nunca hubieran conseguido tener tantas aplicaciones en tan poco tiempo. ¿Eso cómo se estructura desde una empresa grande? Pues bueno, se estructura de la siguiente forma. Estamos haciendo dos cosas, ¿vale? Por un lado, entender que los empleados, tus propios empleados de cualquier parte de la empresa, son posibles fuentes de innovación, ¿vale? Y luego entender que la innovación también está fuera y está en gente como todos vosotros, y que tenemos que buscar herramientas para trabajar con vosotros. Entonces, lo primero, ¿cómo se estructura? Lo primero lo hemos estructurado con un banco de ideas, que además, ahora estos días aquí visitando Movistar en México, me he enterado que también existe dentro de Movistar de México, y que cualquier empleado, básicamente, puede subir una idea y proponer una cosa, sea del área que sea. Eso tiene luego gente que lo revisa, gente que opina sobre ello, y tú, a lo mejor, trabajando en un área de la empresa, y si solo estuvieras trabajando en la parte en la que tú miras, no podrías haber contribuido a una mejora en otra área diferente, ¿vale? Es lo que le llamamos el Idea Marketplace. Es como un mercado de ideas interno, donde cualquier empleado puede subir ideas, y todos los empleados pueden participar de las mejoras de la empresa. La segunda parte, y es esta parte que está por aquí abajo, es cómo abrirte, digamos, a las comunidades, y sobre todo a las comunidades de desarrolladores, para ayudarnos en la innovación en productos y servicios. Ayer se lanzó aquí, como os decía, la comunidad de desarrolladores de Movistar México, la URL la tenéis ahí, es developers.movistar.com.mx. Habíamos tenido iniciativas parecidas en España, que se llama Open Mobile Forum, y en Inglaterra, que se llama Autolitmus, y esto básicamente lo que consiste es coger los activos de red que tenemos nosotros como operadora, pues la capacidad de poder mandar y recibir SMS, MMS, videollamadas, etcétera, etcétera, y abrir unas APIs para que los desarrolladores de forma abierta puedan hacer aplicaciones que usan esos activos de red. Abajo tenéis otro ejemplo, es Morfeo. Morfeo es la comunidad de software abierto en lengua hispana más grande que hay en el mundo, y está gestionada desde Telefónica y más D, es un repositorio de open source, donde cada uno puede poner los proyectos, y nosotros lo que ayudamos es a gestionarlos de forma abierta y de forma participativa. Es una forma para nosotros colaborar en proyectos de software abierto con el resto de la comunidad. Bueno, y todo este tema de co-creación y de usar la comunidad dentro de las empresas grandes se estructura de una forma que se llama las redes de innovación. Las redes de innovación es un concepto que viene de... Uy, me estoy dando cuenta que está... A ver, espérate. Voy a ver si... ¿Me podéis decir a alguien de organización cuál es la resolución del proyector? Porque veo que están... Se estaban viendo cortadas las slides, ¿no? Un segundito, porque vamos a ver si lo arreglo, porque me doy cuenta que se está quedando algo de texto fuera. ¿1024? Vale. Uy, espérate. A ver si ahora se ve mejor. Bueno, parece que sí. Vale. Vale, perfecto. Ahora se ve mejor. Me podéis haber dicho que estáis todos aquí mirando. Bueno, os contaba que un aspecto es trabajar con la comunidad y los temas de co-creación y cómo puedes involucrar, por un lado a empleados y por el otro lado a la comunidad, a la hora de hacer nuevos productos y servicios o nuevas innovaciones en todas las empresas. Pero otra cosa más estructurada es lo que se llaman las redes de innovación. Esto viene de un concepto que se llama la innovación abierta, donde se pasa de un mundo cerrado, que es la columna esa que tenéis aquí, la columna de la derecha, perdón, que es lo que le hemos llamado en esta slide el mundo antiguo, el mundo cerrado, donde la mayoría de cosas se hacen internamente y se hacen con recursos internos, donde el foco es muy, muy, muy tecnológico y no tanto de servicio, donde todo se paga y todo es propietario y la empresa es dueña de toda la propiedad intelectual que se genera, donde las empresas se dedican a gestionar quién sabe de qué. Y finalmente donde se intenta toda la propiedad intelectual guardar dentro. Es coger ese mundo que es el mundo de la innovación de hace 5 o 6 años y pasarlo a un mundo mucho más parecido al mundo de internet, al mundo abierto, donde la mayoría, más de la mitad de las innovaciones vienen de fuera y estamos muy contentos de que sea así, de que asumimos que la innovación no va a venir solo internamente de una empresa, de tu propia empresa, donde el foco es por todos sitios, el foco es no solo tecnológico, sino el foco es de procesos, el foco es de eficiencia, de transformación, etcétera, etcétera, donde se comparte todo y esto está muy relacionado con lo que os contaba antes, de pasar a tener una cultura de compartición donde la información se comparte de forma abierta y donde gestionamos no solo el know-how, o sea, quién tiene el conocimiento de algo, o sea, qué conocimiento se tiene, sino quién lo tiene y a quién le tenemos que preguntar, a quién le tenemos que pedir algo cuando tenemos que tratar un tema. Y finalmente, los temas de propiedad intelectual, donde cogemos la propiedad intelectual y no nos la quedamos dentro, sino cogemos y la compartimos fuera. Aparte de la iniciativa que estoy haciendo yo en mi grupo, es cosas que desarrollamos que no, por lo que sea, no acaban quedándose internamente dentro del grupo telefónica, pues licenciamos la patente, la sacamos y cualquier persona puede montar una empresa, de hecho hay una montada en Barcelona con cosas que hemos hecho nosotros en otro segmento diferente de mercado. De esto hay muchos ejemplos corporativos, los más importantes es el de Procter & Gamble, que es una empresa que ha sido bastante pionera en los temas de innovación abierta, si estáis interesados más, ahí es donde hay una fuente de información muy importante alrededor de esos temas. Eso se estructura de la siguiente forma, en Telefónica trabajamos como con tres capas de empresas. Por un lado, tenemos un fondo de capital riesgo donde invertimos en empresas pequeñas, estas son empresas que tienen 10, 20 empleados, 30 empleados, empresas de tecnología muy pequeñitas, podéis buscar en internet, son empresas que, excepto una, están todas en el Silicon Valley, Kite, Lumia, Gesture Tech, Benful, Amobi, cada una hacen cosas diferentes, Kite hace distribución de vídeo, Lumia hace sistemas de recomendación, Gesture Tech, que son interfaces gestuales para móviles, Benful es una empresa de internet que agrega eventos y finalmente Amobi es publicidad para móviles. Luego, trabajamos con startups y con empresas pequeñas, SMEs quiere decir empresas pymes, empresas pequeñas, sin necesariamente ser un inversor, pero colaborando con ellos. Y de aquí precisamente de Campus Party han salido muchas iniciativas en los diferentes campos que hemos hecho de colaboración con otras empresas. Y finalmente, obviamente con empresas grandes, pero sobre todo empresas que están en sectores que son diferentes al nuestro. Porque lo que hay que entender es que si, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones como Movistar quiere facilitar que los coches estén conectados a internet y que dentro del coche tengas mapas actualizados instantáneamente, que sepas cómo va el tráfico, etcétera, etcétera, pues ahí tú tienes que colaborar con empresas que tienen expertise sobre cómo funcionan los coches, cómo están los coches hechos por dentro, cómo se cablea, cuál es el mejor sitio para poner una antena de móvil y que se conecte a internet sin que haya interferencias, etcétera, etcétera. Y hay que reconocer que esa expertise no la tiene Movistar, sino que la tiene una empresa que sepa mucho de cómo funcionan los coches. Y por lo tanto, es muy importante colaborar con ellos para esas cosas. Vale, y finalmente, el quinto eje de los que os estaba contando de cómo se estructura la innovación en una empresa grande tiene que ver con la cultura y con la organización. Esa es la parte más complicada porque tiene que ver mucho con las personas. Y vosotros, cuando he estado preguntando antes, todos usáis Twitter, Facebook, estáis en la sociedad, en Red, venís aquí porque os gusta mucho la tecnología. Y por tanto, vuestra cultura ya se adapta a todas estas cosas. Pero piensa que en las empresas no todo el mundo está activo en internet, no todo el mundo está metido en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y empezar a meter estas herramientas supone también un cambio cultural sobre cómo gestionas a las organizaciones y a cómo se usan las herramientas. Esa es la parte, como os decía, más complicada de cómo podemos de verdad aprovechar estas herramientas cambiando la cultura de la empresa. Aquí os puedo contar una cosilla muy breve. Estas cosas son como más etéreas y más complicadas de explicar porque son menos tangibles. Si os hablo de cómo usamos el micro blogging, os puedo enseñar un site de micro blog y deciros, mira, esto es una site de micro blog y esta es cómo la usamos. Esto tiene mucho que ver en cómo ponemos los objetivos de la gente, qué tipo de gente contratamos, etcétera. Pero bueno, para poner algunas iniciativas de recursos humanos, por ejemplo, se está intentando desde las áreas de recursos humanos premiar el espíritu emprendedor y premiar el espíritu innovador. Y eso se hace con concursos de patentes, con concursos de ideas, como os comentaba antes. Tenemos una iniciativa de embajadores de la innovación, que son gente que están muy metidas en temas de innovación, que van por diferentes partes de la compañía hablando de ello. Aquí Movistar México está haciendo precisamente concursos de innovación interna y está dando los premios. Los van a hacer esta tarde a la gente que ha subido ideas sobre innovación. Y eso son cosas pequeñitas que van ayudando a cambiar la cultura de las empresas y haciendo que se adapten más a la cultura que viene de la sociedad en red. Bueno, pues después de esta sección un poco de Discovery Channel, digamos de pasados por los cinco ejes y ver qué herramientas de la sociedad en red estamos usando internamente. Lo que quería también hacer con vosotros es una pequeña reflexión, sobre todo viendo que me habéis dicho más o menos que hay un tercio, un tercio, un tercio de gente aquí como de tres generaciones. Gente de menos de 25 años, gente de 25 a 35 y de 35 a 45. Hay una categorización, digamos, y siempre las categorizaciones son malas porque es complicado meter a todo el mundo en un mismo segmento, pero si piensas un poco en las edades de la gente, y esto no me lo he inventado yo y el crédito es de Mark Prensky, que es una persona que trabaja en Estados Unidos y Jerry Sinclair, que es una persona que trabaja en Canadá y con la que yo colaboro frecuentemente. Ellos categorizan, digamos, a las diferentes generaciones de la siguiente forma. La primera generación es la generación que ha nacido entre 1925 y 1945 y le llaman los aliens digitales. La generación que no había absolutamente nada que fuera digital cuando ellos eran jóvenes. Que es cuando de verdad se aprenden las cosas. La siguiente generación, la que va de los 46 a los 64 aproximadamente, y esto obviamente cambia de país en país, etcétera, etcétera, pero bueno, aproximadamente la gente que está ahora por encima de 45 años es los que se llaman los inmigrantes digitales. ¿Por qué se les pone el nombre de inmigrantes digitales? Bueno, básicamente son gente que cuando eran jóvenes no había herramientas digitales, pero que cuando ellos ya empezaban a incorporarse a la sociedad y a las empresas, sí que empezaba a haber muchas cosas digitales, pero para ellos eran nuevas, era como un inmigrante que va a otro país y que tiene que ya de mayor aprender otras costumbres diferentes. Para poneros un ejemplo de cómo se comporta un inmigrante digital, que además está en el artículo de Prensky original, hay gente que te manda un email y después te llama por teléfono para ver si te ha llegado, que seguro que os ha pasado a alguno de vosotros. O por ejemplo, que a mí eso me ha pasado, no voy a decir quién, pero mandas un PowerPoint y entonces te lo devuelven, que lo han impreso, han hecho los comentarios a mano, lo han escaneado y te lo devuelven. Entonces, son cosas de gente que quieras o no tienen que usar las herramientas digitales, pero que para ellos no es nativo y no los usan con la misma fluidez que las usan otras personas. La siguiente generación, donde estamos muchos de los que estamos aquí, y olvidaros un poco de la edad, porque ya os digo que lo de las edades no es bueno para medirlos, sino es un poco el tipo de uso que le das a la tecnología. Creo que todos vosotros el hecho de que estáis aquí ya me dice que vosotros sois nativos digitales, sois gente que habéis usado y que sois muy fluidos con el uso de las tecnologías digitales, que estáis inmersos en tecnología, que conocéis bien cómo sucederán todas estas herramientas, y que es un poco la generación en la que me enmarco yo, aunque yo obviamente he nacido en la generación anterior. Y finalmente, los avatares digitales. Estos son la gente muy joven, aquí espero que no haya ninguno, porque no puede haber gente de menos de 18 años, pero son gente que van a nacer ya completamente rodeados de tecnología, van a nacer con internet por todos sitios, con teléfonos móviles, con email, con mundos virtuales, con redes sociales, etcétera, etcétera, y que para ellos tendrán una forma completamente diferente de comunicarse y de relacionarse. Y esto es muy importante, porque no sé si os dais cuenta que a lo largo de los años va cambiando la forma como nos comunicamos. Y el ejemplo de la máquina de café virtual que os decía, pues es que aquí hay una generación que su máquina de café no es virtual, es física, y hay otra generación que ya es virtual. Y son dos generaciones diferentes que se comunican de forma diferente. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ¿por qué? Bueno, por varias cosas. Primero, los geeks, la gente que está inmersa en tecnología, son más cercanos, digamos, a los inmigrantes digitales y a los nativos digitales. Son gente que están ya más adaptados para intentar navegar bien en la sociedad de la información. Por otro lado, es que lo que tienen que hacer esta gente es intentar, de alguna forma, ayudar a la gente más joven que está en las empresas y que sí que están mucho más embebidos en la sociedad de la información para que las cosas que hacen fluyan y para que se les entienda dentro de las empresas cómo funcionan y cómo se pueden aprovechar estas herramientas. Es un poco una de las tareas que se hace. Por un lado, tienes que integrar a los inmigrantes digitales y por otro lado, tienes que intentar entender a los avatares, a la gente que está por debajo. Pero las buenas noticias, como os decía al principio de la presentación, es que ser una persona con mucha pasión por la tecnología y ser un geek es una cosa que es buena hoy en día en la sociedad y que está reconocida y que las empresas las reconocen. Eso es muy buenas noticias para todos vosotros porque quiere decir que tenéis un futuro bastante brillante por delante. Ahora, eso sí, si seguís teniendo, el que tengáis un futuro muy brillante no quiere decir que vaya a ser sencillo y es básicamente por todos los temas de la inclusión digital. Hay una parte importante de la sociedad y más en países emergentes como México que por un lado por capacidad adquisitiva y por otro lado por edad que no están no están embedidos en la sociedad en red ni están embedidos en los temas de innovación e internet pero que sí que están también en la sociedad y que se les tiene que tener en cuenta. Y en algunos casos pueden ser vuestros jefes en las empresas lo cual me ha pasado a mí también en el pasado y que no entiendan que tú estés usando Twitter o Facebook o que introduzca ciertos conceptos en una empresa. Entonces hay que tener por un lado cuidado con estas personas mayores porque son gente que no acaba de entender esto por su circunstancia pero con las que tienes que colaborar y con las que tienes que trabajar y por otro lado lo que hay que hacer es procurar que la gente en la sociedad que no está usando estas herramientas no se queden de lado sino que de alguna forma consigamos acercarlos al mundo de internet y al mundo de la sociedad en red. Dentro de Campus Party una de las iniciativas importantes que siempre se hacen son de inclusión digital y traen un montón de gente que no ha probado internet que no ha usado ordenadores para que sea su primera experiencia aquí para que los toquen para que jueguen con ellos y eso me parece una iniciativa muy 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 buena y me parece que todos vosotros que sí que sois muy fluidos con la tecnología y con la sociedad en red deberíais dedicar una parte de vuestro tiempo precisamente a esta gente que no lo son e intentar ayudarles a que no se queden atrás porque eso sería bastante peligroso. Así que bueno para resumir y acabar con la presentación cinco cosas que me gustaría que os llevarais sobre innovación en la sociedad en red uno, compartir es bueno así que compartirlo todo cuantas más cosas compartas más conocimiento nuevo va a salir y el quedarte con la información no ayuda a nadie esta mentalidad antigua de que la información es poder está desapareciendo lo que es poder es el poder de estar en red y de compartir dos la conversación no solo compartir sino que si alguien os postea en el twitter os comenta alguna cosa pues oye contestar o hablar etcétera etcétera o intentar ayudarles a conectar con otras personas si no eres tú la persona que tiene la respuesta adecuada que es muchas veces lo que yo hago yo a mí mucha gente me contacta con cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo y yo directamente lo que intento es ponerles en contacto con la persona adecuada ¿vale? tener en cuenta que la innovación no viene solo de vosotros sino que viene de la red y viene de la comunidad y por tanto el trabajar en conjunto con gente de la comunidad y en redes de innovación es la forma más eficiente de hacer innovación así que cuando penséis en algún proyecto de vuestras empresas pensar qué tipo de capacidades y qué tipo de colaboradores necesitáis y si algunos de ellos van a estar fuera pues oye a buscar el partner adecuado para hacerlo y finalmente que los temas de cultura de organización son los más complicados son los más complicados de resolver a la hora de introducir las herramientas de sociedad en red dentro de una organización pero que no hay que olvidarse de ellos ¿vale? así que bueno ser como colofón ser un geek en la sociedad en red es una cosa buena para vuestro futuro profesional y tenéis un futuro profesional muy brillante pero eso no quiere decir que os olvidéis de la gente que no está tan metida todo el día en Twitter en Facebook o en Internet sino que tenéis que de alguna forma acompañarlos de la mano y intentar que hagan este camino hacia innovación en la sociedad en red conjuntamente así que con esto acabo muchas gracias si quedan como dos minutos la he tenido que acortar porque la presentación de antes ha sido un poco más larga si alguien tiene alguna pregunta rápida me dice Paco que no pero en cuanto al tema de trabajo con gobierno se habla de democracias 2.0 Canadá ya tiene algunos trabajos que se están realizando de esta manera que los ciudadanos se involucran en el trabajo de los gobiernos en México no está pasando ¿qué le diría al gobierno mexicano para que no solamente sean modas como Internet necesario que se coloquen mediáticamente y que se llegue a un trabajo a través de la inteligencia colectiva de los ciudadanos? Pues yo le diría a los gobiernos en general y al mexicano en particular lo mismo que les dices a las empresas grandes que estos cinco ejes de innovación de compartir las cosas de sociedad en red de trabajar con la comunidad de abrirte etcétera son igual de importantes para las empresas como para los gobiernos y que las mismas herramientas de la web 2.0 se tienen que llevar a los gobiernos ayer en la presentación de Tim Berners-Livistis que hablaba del open data y eso yo no he tocado ese tema porque es un tema bastante más de gobierno que no de empresa pero es igual de importante o sea igual que yo cuando acabo una charla o hago un seminario lo pongo en red para que esté allí y la gente lo use y la gente lo disfrute pues los gobiernos deberían hacer lo mismo con la información que generan y así se beneficiaría a toda la sociedad un aplauso para Carlos que ha hecho el esfuerzo de venir a estar con nosotros te esperamos en la próxima Campus Party Carlos bueno vamos a dar paso ya a las zonas temáticas que tienen un montón de cosas ahora innovación por ejemplo va el taller del SDP de Telefónica más allá en ciencia ya están arrancando cosas en gratidía en todas partes recordaros que a las 7 de la tarde en el escenario tenemos aquí delante el primer partido de fútbol de robots que vamos a hacer acá y yo quería pediros a todos encarecidamente que me ayudéis a darle una ovación a Max Tellez Pastor un aplauso para Max por favor Max no has devuelto tu pincho 3G algunos de los que te aplauden no lo están pudiendo usar así que Max si quieres tu registro federal y tus papeles por favor devuelve el pincho sé bueno sé solidario gracias por ver el video